mira que bonita hay en estos monos abajo hay plantas frutales mangos y peor con la música ahorita nos vamos a dormir me voy a dormir de quien te fijes están con algo de pico caído los de acá atrás la gente pequeña y toda la montaña montaña y más montaña mira esa tierrita de allí está ideal para el jardín está llana de ojo ya me cuento cuarenta pesos un salto de... que bonito ay que bonito como te quiero no, ahí está el perfume de gardenia por favor Javi, compré un árbol de gardenia y el de mayo en memoria de mi mamá ahora tengo cuidado Florio todos volverán a morir y ahora tengo cuidado no, no, no